Con la finalidad de dar a conocer los ocho estándares para la prevención de fatalidades EPF, supervisores, administradores de contratos y expertos en prevención de riesgos, se reunieron en Faena Cordillera para participar de un taller. La idea es conocer los objetivos, alcances y requerimientos que tiene cada uno de los estándares para que los participantes traspasen la información a los demás trabajadores. Estos estándares son de una importancia fundamental para la compañía porque están estableciendo requisitos asociados a ocho tipos de actividades que son consideradas altamente críticas porque tienen el potencial de producir fatalidades. Este taller, para mí, por mi cargo, es muy importante, me da las herramientas que yo necesito para poder implementar esto, junto con la administración de mi empresa y también con la administración de Coyahuasi. Este taller es la continuación de un proceso de capacitación que comenzó en el año 2011, donde se instruyeron a más de 400 trabajadores.